Vamos a dar inicio a nuestro día viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz. 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 Del ordeno, en el trono de la eterna sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor de Dios, les pido pues a todos que reiniciemos hoy. Vía Cruzis, que le bendiga todo en esa actitud de respeto. No es coachareando como hemos dicho, jugando, platicando y demás. Vamos a ir en un momento de meditación. Así que les pido por favor, el dice el desayendo, dice los demás, vamos a ir meditando. déjense de ir platicando en parejitas y demás porque eso me ayuda para nosotros solamente es esforzar venimos a meditar cada momento de la pasión de Cristo Jesús iniciamos pues un saludo Cristo tú no me oyes esto es el picarlo de sangre Cristo yo te sigo queriendo y no puedo olvidarte jamás no puedo comprender miedo me da con gusto cambiaré mi lugar con ti Dios mío Dios mío mi mente mi alma está en tiniebla mi alma está en tiniebla no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es eso que pregunté. ¿Por qué lo juzgan según sus leyes? Cónsul, sabe que no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. ¿La muerte? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la pena de muerte? ¿Ha violado nuestro sábado, Cónsul? ¡Continúa! ¿Ha seducido al pueblo? ¿Ha enseñado doctrinas engañosas repugnantes? ¿No es esto el profeta que aclamaron en Jerusalén hace solo cinco días? ¿Y ahora lo quieren matar? ¿Puedo a alguien explicarme esta locura? Excelencia, por favor hasta ahora, el sumo sacerdote no le ha explicado el mayor crimen de este hombre. Se ha convertido en el jefe de una secta numerosa y peligrosa que proclama el hijo de David. Se proclama Mesías, el rey prometido a los judíos. ¿Ha prohibido a sus seguidores pagar el tributo al César, Cónsul? ¡Tráiganlo aquí! ¡Váyanse! ¡Viva! ¿Eres tú, el rey de los judíos? ¿Hace esa pregunta por usted mismo o me la hace porque otros le han dicho que eso es lo que soy? ¿Por qué preguntaría yo eso? ¿Acaso soy judío? ¿Tú somos sacerdotes? ¿Tu mismo pueblo te ha entregado a mí? ¿Quieres que yo te ejecute? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Eres rey? Mi reino no es de este mundo. Si no fuera, ¿cree que mis seguidores me hubieran dejado que me entregaran? ¿Entonces, eres rey? ¿Eres rey? Para eso he nacido. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que escucha la verdad, escucha mi voz. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? He interrogado al prisionero y no encuentro delito alguno en él. ¿Este hombre es Galileo, no? Sí lo es. Entonces, es súbito del rey Herodes. Que lo juzgue Herodes. Gobernador, entréguenselo. ¿Qué es la verdad? No, 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 no. 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 No creo tanta audacia en este hombre. Es un pordiosero. Óyeme bien, yo, Herodes, no solo me hallo dispuesto a perdonarte, sino a clamarte como mi señor. Y prometo adorarte como a un dios, claro, si logro hacer un milagro frente a mis ojos. Vamos, haz ese milagro y caigo de rodillas a tus pies. No encuentro culpa en este miserable. Llévenlo de nuevo en Tepilatos, que él se entienda con este maldito loco. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Israelitas! ¿Qué quieren de mí? Ustedes me han presentado a este hombre acusándolo como pervertidor del pueblo. Delante de todos ustedes me interrogué sin encontrar culpa a alguno de los gímenes que lo acusan. Lo envía a Terodes y tampoco él lo cree culpable. Pues me lo ha regresado. Como ustedes ven, en todo lo que Jesús hizo, no hay ningún delito que merezca la muerte.